Leonardo Silva Revisorio 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 Mi primer encuentro con un fósil fue cuando tenía 12 años, en un viaje que hicimos con mi familia a la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina. Había estado muchas veces en museos con salas llenas de dinosaurios que me fascinaban, pero esta era la primera vez que había un fósil en el campo, en el medio de la nada, un animal que había vivido hace millones de años y que probablemente nadie había visto antes. El animal que encontré era parecido a este, comúnmente lo llamamos dólares de mar, son parientes de los erizos de mar y fueron muy comunes en los mares que invadieron Patagonia hace unos 15 millones de años. En ese momento no sabía todo esto, no sabía lo que era, e inmediatamente intenté sacarlo y descubrí algo sobre los fósiles que no sabía, que son extremadamente frágiles. Se rompió el dólar de mar, se cayó a la arena y yo veía que mi carrera de paleontólogo había empezado de la peor manera. Pero mi interés por los fósiles, mi fascinación por estos seres del pasado, el imaginar cómo había sido nuestro planeta en el pasado, me siguieron cautivando y me llevaron a estudiar dinosaurios y animales que vivieron hace millones de años, en un pasado remoto de nuestro planeta, hace aproximadamente 100 millones de años. Nuestro planeta era muy diferente al que es hoy en día, era tan diferente que no solo no existían los humanos, sino que el planeta entero estaba dominado por dinosaurios y otros grupos de reptiles. Y recién les dije 100 millones de años, que es una cantidad que nosotros los paleontólogos mencionamos a diario, pero que es muy difícil de conceptualizar. Si ustedes miran acá van a ver 10.000 personas en este estadio, que es mucha gente. Bueno, imagínense que cada uno de ustedes representa un estadio como estos de 10.000 personas. 10.000 por 10.000, esos son 100 millones. Esa es una cantidad que no entra en la cabeza. Y eso multiplicado por un año de duración, piensen lo que pasó en todo su último año de vida, es una cantidad de tiempo que es realmente muy, muy difícil que nos entre en la cabeza. Pero bueno, la vida me ha llevado a estudiar cómo era el mundo hace 100 millones de años. He recorrido desiertos y he estudiado fósiles de diferentes partes del planeta para tratar de indagar cómo fue el pasado de nuestro planeta en diferentes regiones, lugares como Mongolia, el sur de China, Sudáfrica, cuidando fósiles fantásticos, pero también me ha llevado a un lugar muy especial, que es la Patagonia. Y cuando decimos Patagonia, naturalmente pensamos en estos paisajes de bosques, de lagos, cercanos a la cordillera de los Andes. Pero para nosotros, los paleontólogos, la Patagonia es esto, es un gran desierto maravilloso y lleno de fósiles que quedan por ser descubiertos. Conocemos, afortunadamente, muchos dinosaurios de la Patagonia. Es uno de los mejores lugares del mundo para buscar dinosaurios. La gran mayoría de los dinosaurios que conocemos de la Patagonia son del último período en que vivieron los dinosaurios en la Tierra, lo que llamamos el período Cretácico. Esto es hace aproximadamente 70 millones de años. Conocemos muchos fósiles de la Patagonia y, por ejemplo, sabemos que en el hemisferio sur, los carnívoros dominantes, los carnívoros más comunes, pertenecían a una familia llamada Belisauridos. Mientras que para esa época, en el hemisferio norte, abundaban otras familias de carnívoros, como por ejemplo los tiranosauridos, a donde pertenece el famoso Tyrannosaurus rex. Y esta diferencia entre el norte y el sur no era sorprendente, porque en esa época un gran océano dividía y separaba, aislaba a los continentes del hemisferio sur de los del hemisferio norte. ¿Pero qué pasaba antes de esta etapa que conocemos bien? En lo que llamamos el período Jurásico, unos 100 millones de años antes. En esa época todos los continentes estaban unidos en un gran supercontinente llamado Pangea. Y sabemos muy poco de qué ocurría en esta época, en el Jurásico, en el hemisferio sur. Y es un momento clave para entender la evolución de los dinosaurios en nuestro planeta. Es un momento clave, especialmente hace 170 millones de años, cuando los dinosaurios por primera vez dominaron por completo el planeta. Por primera vez alcanzaron tamaños gigantes, por primera vez se diferenciaron y conquistaron los nichos de herbívoros, de carnívoros, de omnívoros en todo el planeta. A esto nos estuvimos dedicando los últimos 10 años, con un grupo de colegas, estudiantes y becarios, a explorar las rocas del Jurásico de Patagonia. Y eso me lleva a una de las historias de los descubrimientos que pudimos hacer en los últimos años. Lo encontramos hace cuatro años, en cerros como estos, caminando, una tarde de mucho calor, después de caminar todo el día ya a punto de regresar al campamento. Estaba caminando y vi a unos metros algo que me llamó la atención, entre las rocas, en el piso. Y me fui acercando, a medida que me fui acercando, se fue volviendo más claramente lo que era. Era el cráneo de un dinosaurio. Me acerqué, me paré al lado, me arrodillé, me quedé de lado realmente. Me preguntaba qué era, y a la vez yo sabía qué era. Después de estudiar años de huesos y de anatomía de dinosaurios, sabía perfectamente qué era la parte trasera de un dinosaurio carnívoro. Pero realmente no lo podía creer. Sabía que era uno de esos descubrimientos que pasan muy pocas veces en la vida. Luego de avisarle al resto del equipo, y después de varios festejos, al día siguiente empezamos la tarea de proteger a este resto para poder extraerlo. Después de varios días pudimos cubrirlo con capas de yeso, como hacemos para transportarlo al museo, y comenzamos a llevarlo cuesta abajo. Pero la expedición ya terminaba, no contábamos con el equipo ni el tiempo necesario para hacer una excavación grande, y tuvimos que regresar al museo hasta la próxima temporada, dado que se venía el invierno. Fue un año largo de espera hasta que pudimos organizar la siguiente expedición. Necesitábamos abrir la excavación y ver si había algo más. ¿Era sólo el cráneo que habíamos encontrado o había más restos preservados? Después de ese largo año, el primer día de la expedición, nos dimos cuenta que estaba el esqueleto completo de este dinosaurio. Esto es algo rarísimo, rarísimo en los hallazgos de dinosaurios. Un esqueleto completo preservado de manera espectacular en posición de vida. Claramente el animal había muerto a orillas de un lago, y había sido cubierto por finas capas de barro, preservando de manera intacta su esqueleto. Y ahí comienza la excavación realmente. El ir destapando capa a capa esos sedimentos que fueron sepultando a un dinosaurio. Y es un momento muy emocionante. Por primera vez está volviendo a la superficie un animal que vivía en ese mismo lugar, pero hace 170 millones de años. Ese animal tuvo que haber muerto, se tuvo que haber tapado por capas de sedimento, que se siguieron acumulando hasta juntar metros y metros de capas de sedimento. Y ese sedimento se fue transformando en rocas sedimentarias. Y en ese mismo proceso los huesos se fueron transformando en fósiles por reacciones químicas. Luego todo ese paquete de rocas sepultadas tuvo que haber subido a la superficie por alguna fractura de la corteza terrestre y algún levantamiento de todo este bloque. Y ahí la lluvia y el viento tuvieron que empezar a erosionar estas capas, capa a capa, hasta comenzar a descubrir las capas que contenía a este dinosaurio. En el mismo momento, en el mismo verano que nosotros estábamos caminando esos cerros buscando esos dinosaurios. Entonces, cuando uno es consciente de todo lo que tuvo que haber pasado, se da cuenta de lo único que es ese momento. Y es muy emocionante ir descubriendo los huesos de una nueva especie completamente desconocida hasta el momento. Es un trabajo largo y que se hace horas y horas bajo el sol. El viento patagónico, que no perdona. Y luego pudimos llevar todo este resto, protegidos por capas de yeso, hasta el laboratorio. En el laboratorio, el museo comienza otra etapa extremadamente larga. Es donde los técnicos, con una paciencia infinita, van removiendo grano a grano todas las rocas que cubren los huesos de estos dinosaurios. Y es ahí que podemos ver por primera vez el esqueleto completo. Y pudimos ver este dinosaurio que llamamos Eoabelisaurus. Estudiando la anatomía de estos restos, lo que vimos era que era un pariente, era un ancestro de los abelisaurios, esos carnívoros del hemisferio sur. Y este descubrimiento nos demostraba que esta familia se había originado unos 100 millones de años antes de lo que pensábamos. Mucho antes de que el hemisferio sur y el hemisferio norte se separaran estando divididos por un gran océano. En el momento de Pangea, cuando todos los continentes estaban unidos en un gran supercontinente. Ahora, no todos los descubrimientos siguen esta trayectoria. Algunos descubrimientos realmente los hacemos en el laboratorio y no sabemos lo que tenemos entre manos hasta llegar. Por ejemplo, de unas rocas como estas que transportamos hasta el museo, sabiendo que hay fósiles pero sin saber exactamente lo que tenemos adentro. Y después de nueve meses de trabajo en el laboratorio, pudimos descubrir los restos de un dinosaurio que estaba contenido en esos bloques de roca. El esqueleto estaba bastante completo y contaba con un cráneo muy bien preservado y con unos dientes muy extraños. Dientes en forma de mano y por eso es que a este dinosaurio lo llamamos Manidens. Ahora, este dinosaurio es muy particular además por algo muy especial, que es que es uno de los dinosaurios más pequeños del mundo. Lo que tengo acá es una réplica del cráneo de este dinosaurio. Es un dinosaurio muy, muy pequeño, uno de los más pequeños del mundo. Su esqueleto completo no llevaría más de 50 centímetros de la punta de la cabeza a la punta de la cola. Y este mini dinosaurio no se parecía en nada a las formas que encontrábamos o que conocíamos del hemisferio norte. Estudiando sus restos pudimos ver que sus parientes más cercanos habían sido encontrados en Sudáfrica, en rocas de la misma antigüedad. Y esto no era tan sorprendente porque si ustedes ven en el mapa Sudáfrica y Patagonia estaban muy próximas entre sí en esta época de Pangea. Todavía no se había formado el océano Atlántico que separa hoy a estos dos continentes. Pero de nuevo teníamos un caso de animales restringidos únicos del hemisferio sur y que no tenían nada que ver con los del hemisferio norte. Empezamos a encontrar otros casos que se ajustaban a este patrón y esto nos llevó a estudiar junto con colegas que trabajan en otros animales que vivían en esta época, en plantas fósiles que se han encontrado en esta región y también colegas que estudian las rocas que son muy importantes porque nos informan de los ambientes de esta época. Estudiando los modelos climáticos lo que vimos es que en este momento de Pangea, donde todos los continentes estaban unidos, esa configuración había dado una dinámica climática muy particular que postulaba la existencia de un gran desierto en la zona ecuatorial del supercontinente. Y es claro que toda esta fauna que estábamos encontrando estaba al sur de este gran desierto ecuatorial. Era un gran desierto lo que había aislado a esta fauna, haciéndola evolucionar de manera independiente y completamente separada de las faunas del hemisferio norte. Era la falta de agua lo que había aislado a estas faunas, no era un desierto lleno de agua. Y realmente cuando pensamos en los dinosaurios y encontramos cosas fascinantes que tienen en su anatomía, nos damos cuenta que son realmente organismos fantásticos, fascinantes. Han desafiado los límites de lo que es el tamaño corporal en la historia de la vida, se han diversificado y conquistado todos los ecosistemas terrestres durante millones de años. Pero lo más importante es que nos llevan a comprender capítulos como éste de la historia del planeta. Y nosotros, los paleontólogos, dedicamos gran parte de nuestra vida a aprender a leer estas historias. Historias que están escritas en las rocas que se formaron durante millones de años en nuestro planeta, atrapando cada tanto a los animales y a las plantas que vivieron en el pasado mientras se iban formando. La Tierra es un gran libro con una inmensa cantidad de páginas escritas a lo largo de 4.500 millones de años. Y la vida ocupa un lugar preponderante en esta historia en los últimos 3.800 millones de años. Quedan millones de páginas todavía por leer de este libro. Y si queremos realmente conocer nuestro planeta, sus climas, sus ecosistemas, los problemas que estamos viendo en la actualidad, es fundamental conocer su historia. Porque conocer el pasado es clave para entender el presente. Y también es clave para proyectar un futuro. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.